Ah, el violín, ese mágico instrumento que nos retrotrae al virtuosismo de la música clásica. Pero este canal no va de música clásica, este canal va de... No, tampoco. Este canal va de música contemporánea hecha con corazón y huevos, como nuestra protagonista de hoy. Ah, pero antes de hablarte de ella, como si no lo hubieras visto ya en la miniatura o en el título del vídeo, si quieres que este friki de la música, hecha con corazón y huevos, siga haciendo vídeos como este, únete a este canal, suscríbete y dale like al vídeo porque I love you. Sudan Archives, o más conocida en su casa como Britney Parks, sin duda ha protagonizado una de las irrupciones musicales más atractivas y gratificantes del año. Pero sobre todo se trata de una obra mayúscula como Natural Brown Prom Queen, álbum publicado el 9 de septiembre y que es ya el segundo disco del artista de Cincinnati, pero conozcamos más de Parks. Hija de padres separados, nació y creció en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, en donde rápidamente empezó a interesarse por la música y el uso del violín. Su padrastro, que trabajaba en la discográfica en la Face Records, quiso buscar el éxito comercial, formando un dúo formado por Britney y su hermana gemela Kat, pero eso no parecía ir con las pretensiones artísticas de la norteamericana, que sin la aprobación de sus padres, emigró en busca del sueño americano a la ciudad de Los Ángeles. Estudió etnomusicología en el Pasadena City College, mientras paralelamente se imbuía en la vida nocturna de la ciudad californiana, profundizaba en el uso del violín por parte de músicos africanos, alejándose cada vez más de la visión clásica y virtuosa del uso del violín. Poco a poco fue desarrollando su propio material, según sus propias palabras, para demostrar la negrura del violín al mundo. En 2017 lanzaría un primer EP homónimo y en 2018 le seguiría Sing, su segundo EP. Lanzaría hasta 2019, en el que por fin tendríamos el primer LP de Southern Archives, llamado Athens, con el que conseguiría cierta aprobación de la crítica y que le impulsaría a ir a por más. Y por fin llegamos a 2022, Natural Brown Prom Queen. Es un mix de todo lo aprendido por el camino a lo largo de su vida, tanto en lo musical, donde exprime de manera salvaje el violín de su niñez, y en donde deja que se mezcle de manera extrañamente natural con todo un combinado de hip hop, funky, pop y electrónica. Natural Brown Prom Queen es un viaje al pasado de Britney, a su ciudad natal, su más tierna juventud y las frustraciones de la misma, sus relaciones personales, sentimentales y familiares, una mezcla de nostalgia y reivindicación personal como mujer, negra y autosuficiente, cerrando un círculo que la ha llevado de nuevo a reconciliarse con sus raíces. Este es su segundo álbum, inicialmente iba a llamarse Homesick, ya que fue escrito y grabado en el estudio que junto con su pareja, el rapero No Kando, construyó en su casa. Esta segunda entrega de Southern Archives fue recibida con entusiasmo por la crítica especializada, que se relamía por las buenas sensaciones de Homemaker y Selfish Soul, sus dos primeros singles. Finalmente, el pasado 9 de septiembre, vio la luz este mastodóntico segundo trabajo del artista estadounidense, que ya ha sido incluido entre los mejores discos de 2022 para la gran mayoría de publicaciones especializadas. Encontraré reseñas muy positivas, tanto en publicaciones musicales como la británica New Musical Express o la española Mundo Sonoro, y generalistas como el diario El País. Puede que algunos, además, tuvierais la suerte de disfrutarla en directo el pasado mes de noviembre en Barcelona. Si no fue así, tenéis una doble oportunidad el próximo mes de junio, en el Primavera Sound, tanto en la ciudad de Madrid como en la ciudad condal. Os dejo el enlace en la descripción de su canal de YouTube, en donde ya cuenta con más de 15.000 seguidores, y donde al margen que se echa en falta algún directo, podréis disfrutar de todos sus vídeos. También os dejo su Instagram, con una buena colección de fotos, vídeos y reels, y donde cuenta con más de 78.000 seguidores. Y por supuesto, os dejo su link en Spotify, para que podáis disfrutar de toda su discografía, incluido su primer álbum y sus primeros EPs. Y no me lío mucho más que esto se va de madre, y me prometí hacer vídeos cortos. Darle un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y suscribíos al canal. Y a todo esto, esto no iba de un violín.